Este encuentro nacional es un encuentro que hace tiempo se viene realizando, desde el 2013. Es un encuentro de grupos de teatro que nos hemos justamente encontrado bajo una modalidad de teatro llamada experimental o a la cual nosotros llamamos experimental o también que pueden marcarse dentro de la experimentación teatral. Entonces este encuentro lo que prevé es justamente pensar esta práctica, pensar esta forma de trabajo con la posibilidad de llegar a nuevas definiciones, a nuevos aportes. La posibilidad de repensarse, reflexionar sobre la propia práctica en la medida en que consideramos de alguna manera que los teatros somos experimentales o hacemos experimentación escénica o teatral, poder repensar esa práctica desde el ámbito escénico con posibilidad de encontrar definiciones, encontrar rumbos estéticos que nos aúnen con otras prácticas en otros puntos geográficos del país, de la región o del mundo. En este caso nosotros hemos convocado grupos de distintas provincias, de Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Buenos Aires, La Yoja, Córdoba. No todas las provincias están representadas con puestas en escena, muchas de ellas están representadas con disertaciones y otras están además de las puestas en escena las disertaciones. Me parece que como desafío yo lo vería como una necesidad, digamos, hasta imperiosa de incluso teorizar la propia práctica. ¡Gracias!